Este fin de año se vive con todo en San Bernardo. Prepárate para vivir una noche increíble de Año Nuevo 2012. A las 21 horas del 30 de diciembre, en Avenida Colón con Martín de Solís, festejaremos la alegría de la llegada de un nuevo año, con juegos artificiales, música y mucho más. Así que ya lo sabes, acompáñanos en esta gran fiesta de fin de año. Invita nuestra alcaldesa Nora Cuevas y el Honorable Consejo Municipal. Invitado especial, la Sonora de Tommy Ray.